Hola, soy Ezequiel Ramoneda, coordinador del Centro de Estudios Sudeste Asiático del Departamento Asia-Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales de la Plata, Argentina, y quiero agradecerte tu interés de sumarte y participar en esta 17ª edición del Congreso Internacional de ALADA. En este breve tiempo quiero compartir con vos unos extractos de unos discursos brindados por quien fuera el primer ministro de Singapur, Khotchok Thong, donde propone la creación de un foro de diálogo político y cooperación entre países de América Latina y el Caribe y del Est Asiático. Esta iniciativa tomó cuerpo en el año 99, con la primera reunión de altos funcionarios del Foro América Latina-Este Asiático, y después en el año 2001, digamos, tiene lugar la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores, donde el foro cambia de nombre a lo que actualmente se conoce como el Foro de Cooperación América Latina y el Caribe y Asia del Este, FOCALAE. ¿Por qué la importancia de FOCALAE? Bueno, actualmente es el único ámbito multilateral que reúne de una manera multitemática, multisectorial, los países de América Latina y el Caribe, junto con los países del Est Asiático, sin la presencia de Estados Unidos. En primer lugar, bueno, quiero leer un extracto de un discurso brindado por Gottschokhton en el año, en octubre del 99, en octubre del 98, perdón, en Chile. Cito, Asia y América Latina están separadas por el Océano Pacífico, un puente acercará a los dos continentes. Con este espíritu, le sugerí al presidente Frey que nuestras respectivas regiones establecieran un diálogo o foro entre Asia y América Latina. América del Norte está vinculada a Asia a través de APEC. Asia está vinculada a Europa a través de ASEM, el Foro Asia-Europa. Pero no todos los países latinoamericanos son miembros de APEC. Latinoamérica no participa en ASEM. Un diálogo o foro Asia-América Latina vinculará las cuatro regiones de crecimiento de la economía mundial. América del Norte, Asia-Europa y América Latina. Podemos comenzar con un foro para nuestra academia, empresarios, ministros de Economía y ministros de Relaciones Exteriores. El objetivo es fojar un mejor entendimiento entre nuestras regiones. Deberíamos saber más uno de otros, no solo en Economía, sino también en Cultura, Artes y Medio Ambiente. Quiero que este diálogo esté pendiente. Y el segundo extracto, un año después, es de un discurso nuevamente brindado por Gochocton en mayo del 99, en este caso en Argentina. Cito. Ya existen varias estructuras multilaterales de este tipo. APEC ha vinculado ambas costas del Pacífico durante una década. Los vínculos transatlánticos entre Europa y América del Norte están aún mejor establecidos. América del Norte y del Sur tienen la Organización de Estados Americanos, OEA. Hace cuatro años, llamé la atención sobre la necesidad de cerrar la brecha entre Asia y Europa. De ahí la primera reunión Asia-Europa, ASEM, se celebró en Bangkok al año siguiente. El eslabón perdido ahora está entre Asia y América Latina. En una economía global, tal brecha inhibe las relaciones. Es por esta razón que propuso la formación de un foro de Asia Oriental y América Latina el año pasado. Los acontecimientos recientes han demostrado claramente cuán estrechamente los mercados financieros se han unido a Asia y América Latina, haciendo que la distancia esferófica sea irrelevante. Pero algunas de las barreras psicológicas de época diferente aún persisten. Concebí a ELAF como un largo multidimensional. Fue para ayudar a derribar barreras y fomentar la evolución de vínculos más concretos. Esta propuesta ha sido sondeada. Me complace decir que el apoyo a ELAF, tanto en Asia como en América Latina, ha sido muy alentador. Me convence de que hace mucho que se necesitaba un foro de este tipo. Singapur acogerá una reunión de altos funcionarios de Asia Oriental y América Latina este año para promover el foro. Nuestro deseo es catalizar esta obvia necesidad de una mayor cooperación e interacción entre las dos regiones muy importantes del mundo en una forma concreta. Con suerte, con el tiempo, ELAF conducirá a un aumento del comercio entre Asia y América Latina. Es evidente que hay un gran espacio vacío que llenar. Remarque estas dos extractos de los discursos de Cochoctón, justamente hoy en el año 2021, a 20 años de la primera reunión ministerial, en tanto, digamos, repensamos, evaluar el estado de las vinculaciones entre América Latina y el este asiático, entre los mecanismos multidimensionales de ambas regiones, CELAC, el foro de la cumbre del este asiático, los bloques económicos comerciales, ASEAN, MERCOSUR, Alianza del Pacífico, CARICOM, y ver, bueno, digamos, si se han superado algunos desafíos, si se han aprovechado algunas oportunidades. Ojalá este Congreso Internacional de ALA sea una de esas instancias para seguir repensando el vínculo entre los países y ambas regiones. Dicho esto, bueno, te dejo mis cordiales saludos y espero poder cruzarte, aunque sea virtualmente, en alguno de los impuestos para seguir pensando y debatiendo sobre Asia y África. Muchas gracias. Gracias. Gracias.